¡Buenas para Liendro! ¡El Pulga, el Pulga, el Pulga! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! Atlético Tucumán, sí señor, Luis Miguel, el Pulga Rodríguez. ¡Rodre, odre, odre, odre! ¡El Pulga, Pulga! Nunca bajé los brazos. En el momento que quise bajar los brazos aparecieron gente muy importante en mi vida que me dijeron, no, no puedes bajar los brazos y tenés que seguir. ¡El Pulga define el gol! ¡El Pulguita, el Pulga, Luis Rodríguez! ¡Todo un corazón! Cuando yo empecé a jugar acá en Simoca, que era en mi barrio, atrás de las casas de nosotros, donde había piedra, vidrio, pozo, jugabas descalzo. El primer par de botines fue un par de botines que me compró mi papá. Me compró de la feria, costaban 30 pesos. Un sacrificio hizo para comprarme el par de botines. Yo lo voy a comprar, después veamos cómo hacemos para comer. No tengo palabras, lo único que digo es agradecimiento y un orgullo inmenso. Siento algo en mi pecho que no sé cómo explicarlo. No tengo palabras, no tengo palabras, no tengo palabras. ¡Gol! Luis Rodríguez, el Pulga, que bien la hizo. ¡Gol! Tiene el otro gol, la Pulga. ¡La Pulga! ¡La Pulga, qué golazo! ¡Gol! Antes de la ejecución, a los hombres que defienden. Ahí va por los goles, por los cien, va Pulga, viene el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cien, cien, 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 ciena! ¡Gol! Disfrute la hinchada y que ellos, cómo lo disfrutan a usted. Nosotros los jugadores tenemos que aprovechar siempre el momento al máximo. Sí. Porque después nadie nos invita a un café. Y la mejor demostración me pasa a mí. En mi caso, Bauti, me devuelve todas esas ganas de querer mañana volver a jugar un partido si no sale bien el anterior. Mi hijo es la luz en mis ojos y es la razón de que busco conseguir tantas cosas para que él las disfrute el día de mañana. Lo mejor que me pasó en la vida es de tener a las personas que tuve a mi lado para lograr este sueño que creo que todavía no terminó. ¡Gol! Le quedó a Luis Rodríguez, la pelea, el Pulguita, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!